O le dices tu juego, le digo yo O le dices tu juego, le digo yo Llevo mucho tiempo jugando Hay que no nos queremos más Yo te cuento de otro y tú me cuentas de otra Cada vez que nos vemos Me despides siempre de un beso en la boca Ay, porque tú no eres sincero con las dos Hoy tengo que decirte adiós Y que sin ti estamos mejor O le dices tu, le digo yo Esto no es un juego O le dices tu, le digo yo Eres nada serio Nadie puede engañarte cuando se siente El corazón no miente O le dices tu, le digo yo Y tú de amor me entiendes Tú con mentiras la envolviste a ella Y yo de mentiras me creí tu dueño Algo de culpa tengo yo, 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 yo Yo me negué a sentir dolor Es que pensaba que esto funcionaba Pero si me ves tú no le dices na' ¿Dónde quedó tu corazón? No, 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 así es Oh, no O le dices tú, le digo yo Esto no es un juego O le dices tú, le digo yo No eres nada serio Nadie puede engañarte cuando se siente El corazón no miente O le dices tú o le digo yo Tu amor no entiendes No me llames, no No me busques, no No me cuentes más historias Basta ya de tus mentiras Que mejor yo ando sola No me llames, no, no Me busques, no, no Me cuentes más historias Basta ya de tus mentiras Que mejor yo ando sola Tú no eres sincero con las dos Hoy tengo que decirte adiós Y que sin ti estamos mejor Oh, oh, oh O le dices tú o le digo yo Esto no es un juego O le dices tú o le digo yo No eres nada serio Nadie puede engañarte cuando se siente El corazón no miente O le dices tú o le digo yo Tú de amor no entiendes O le dices tú 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 o